Hola, este es otro de mis vídeos y mis experiencias con drogas en los que no incito a nadie a consumir drogas y creo que cada persona debe informarse por su cuenta. No pretendo que estos vídeos sean una fuente de información más allá que mi propia experiencia. Los datos que se me puedan escapar por ahí, más allá de mi experiencia, revísalos si les quieres hacer caso porque yo me puedo equivocar, como en el vídeo anterior que hablaba del crack y la pasta base como lo mismo y no son lo mismo y puedo meter la pata en muchas cosas y eso, que no soy un ejemplo de nada ni mis actos son nada a tomar como ejemplo. Ahora hablaré del 2CI. El 2CI es de la familia de los 2C, que hay varios 2C, 2CI, 2C, 2CB, 2C, no sé cuántos más. Lo conocí hace unos 10 años o así. Al principio lo probé y debí de tomar unas dosis un poco bajas porque no acababa de saber muy bien qué era aquello. Y después de ir tomando dosis un poco más altas, y de acostumbrarme un poco a la sustancia, llegó un punto en que dije, vale, vale, vale. Esto se parece mucho al LSD. Hasta el punto en que dije yo, yo creo que me echan esto en el desayuno y yo no sé distinguirlo del LSD. Y luego tomándolo más tiempo, porque eso sí que lo he tomado bastante. Pues he llegado a diferenciar algunos detallitos entre una cosa y el otro. Pero realmente son detallitos. O sea, igual el aspecto visual es como más sintético, como más plasticoso quizás que con el LSD. Y veo también a veces figuras humanas o de animales así, en rocas y tal, más que con el LSD. Dura un poquitín más que el LSD. Aquí hay una cuestión. El tema de las náuseas. Hay muchas drogas que producen náuseas porque el cuerpo dice esto es una intoxicación. Yo hasta aquí no lo quiero. Quiero vomitar. Y yo creo que algo que no hace mucha gente, o hay mucha gente que no lo hace, es tomar la sustancia con algo que no sea agua, evidentemente no alcohol. Tomar alcohol con otras drogas suele potenciar mucho la toxicidad de las otras drogas. Además de que el alcohol puede producir mezclas bastante problemáticas en muchos casos con otras drogas. El 2CI, por ejemplo, si lo bebes con agua, o muchas otras drogas que pueden producir esto, si lo bebes con agua y no tienes nada más que agua en el estómago, aumenta la acidez porque no tienes nada en el estómago y te entran muchas náuseas. Si tomas algo tipo zumo, mosto, leche de avena, leche de arroz, digo leche de arroz y arroz y por ejemplo no digo de soja porque la de soja es más densa, tiene mucha más proteína y tiene más cosas que digerir, pero la leche de arroz y la de avena, en realidad como alimentos son una tomadura de pelo porque tienen muy pocos nutrientes porque es casi todo agua. Pero si tienes problemas de estómago y así, para muchas situaciones te ayudan mucho a estabilizar el estómago y tal. Pues yo cuando tomo el 2CI, LSD y esas cosas durante el día voy tomando leche de arroz o de avena porque tiene un poquito de azúcar de por sí, pero no son como los zumos que tienen un montón de azúcar y al final del día me acaban doliendo los dientes. Entonces yo desde que tomo el 2CI u otras drogas con esto en el estómago no me genera ningún tipo, pero ningún tipo de malestar ni náusea ni nada parecido. Y sin embargo me acero mucho, fui con una amiga y tomo de eso y yo le dije tómatelo con esto y la otra que no, que me lo tomo con agua. Pues ahí estuvo después vomitando y con el estómago fatal y no sé qué. Y yo que tengo problemas de estómago y sin embargo cero de esta manera. A veces pues tengo momentos de introspección así parecidos a los del LSD, es que realmente es bastante parecido al LSD para mí. No describo aquí todo porque tengo un vídeo sobre el LSD y no voy a repetir todo aquí. Hay gente que habla de que el 2CI tiene un aspecto en patógeno, no tanto como el MDMA pero un poquito en esa dirección para mí en absoluto, ni de bienestar físico ni nada parecido. Voy a hablar aquí también del 2CB, lo que llaman Nexus, que no voy a hacer un vídeo específico sobre él porque solo lo probé una vez y en ciudad y yo solo y no tengo muchas referencias como para poder dar mucha información de mi experiencia respecto a ello. Pero también otra vez decir que a mí me pareció muy similar el LSD, también muy parecido al 2CI. No sentía absolutamente nada de esto que dice, de la empatía, que es como una mezcla entre el LSD y el MDMA, para nada, para mí más bien como el LSD y punto. Y sí, me hizo más creativo como el LSD, como el 2CI, me puse a hacer vídeos y así y tenía más chispa de ideas, pero tampoco puedo dar mucho más detalle. Bueno, nada más, un saludo y saludos de todas mis chaquetas que tantísimos importan y saludos de mi cama sin hacer que tantísimos importa y saludos de mi calvicie que tantísimos importa y saludos de todas esas cosas que no tienen nada que ver con el vídeo y que no sé por qué cojones os importan tanto. Incluso gente que me deja comentarios muy agradables en muchos sentidos y luego me dicen que no se queda de tu cama sin hacer y usa la puta mierda. Gracias. Un abrazo.